Uy, que huevón, me estaba muriendo. Es que estaba conduciendo, estaba súper nervioso. Pero, ¿qué? Los llevaré a un tour sin retorno. La cara de los cochones. No. Amigos, no. Cambiamos de tema. Anda a la costa. Anda a la costa, anda a la costa. Mira, mira, levanta. No, no, no. Anda a la costa, anda a la costa. Chicos, hago una molotov y la puedo tirar aquí en el suelo. ¿Lo hago? Uno y lo hago. Señor, me estoy muriendo de frío. No, no, no. Te quedaste con la motocicleta. Te quedaste. Te quedaste con la motocicleta. Van a apagar a eso. Es el motor, es el motor. Quiero imaginar que es..., ajá. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Hablamos! No... ¡No, no se vayan! ¡Pero Taura! ¡Acaba el tour, amigos! Adiós señores, muy raro. Gracias.